Música 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 Me cago en 10 minutos, casi ya era bien el hoy día. Dios, oye. quieto, quieto, quieto quieto, 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 quiet ¡Llevo, llevo otro! ¡Una carpa tú, enorme! ¡Una carpa enorme! ¡Menudo carparrón, tío! ¡Una carpa enorme, tío! ¡Una carpa enorme, tío! ¡Déjame, tío! ¡Son arries! ¡Suscríbete al canal! ¡Llerve! ¡Un abierto! ¡Suscríbete a la canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.